La copia, ¿por qué se da? Yo no tengo la culpa, mis circunstancias les insultan Mi vecino es el que yo, vecino el que yo, el rico para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, jamás y sin miedo, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, jamás y sin miedo, nunca cambiaré Yo soy así, jamás y sin miedo, nunca cambiaré Yo soy así, jamás y sin miedo, nunca cambiaré Yo soy así, jamás y sin miedo, nunca cambiaré Yo soy así, jamás y sin miedo, nunca cambiaré Yo soy así, jamás y sin miedo, nunca cambiaré Yo soy así, jamás y sin miedo, nunca cambiaré Yo soy así, jamás y sin miedo, nunca cambiaré Yo soy así, jamás y sin miedo, nunca cambiaré Yo soy así, jamás y sin miedo, nunca cambiaré Yo soy así, jamás y sin miedo, nunca cambiaré Yo soy así, jamás y sin miedo, nunca cambiaré Yo soy así, jamás y sin miedo, nunca cambiaré Yo soy así, jamás y sin miedo, nunca cambiaré Yo soy así, jamás y sin miedo, nunca cambiaré Yo soy así, jamás y sin miedo, nunca cambiaré ¡Muy bien! ¡Muy bien, Jimena! ¡Muy bien, Jimena!